Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente, yo deseando que comencemos este viaje que vamos a hacer hoy, porque vamos a llenar lo que sería un armario básico de primavera y si lo tuviéramos vacío, ¿con qué nos llenaríamos? Para ir elegante, para cubrir todas nuestras facetas, ¿no? Pero de una forma fácil que nos suponga un problema cada mañana vestirnos. Vamos con cosas básicas y empezamos por esto, los blancos. Bueno, yo creo que una camiseta blanca o cinco camisetas blancas hay que tenerlas en el armario, porque es un básico sobre un lienzo, un blanco sobre que te vas a poner una y otra vez cosas. Esta, yo estoy muy contenta de tenerla, es la camiseta básica de viscosa, que este tejido es viscosa, un tejido maravilloso, súper suave, caído, ¿no? Fijaros la caída que tiene la camiseta, ¿no? Y con escote en pico, o sea, ¿qué más queremos, no? Tiene los laditos así y, y bueno, queda, queda genial con lo que te lo pongas. Esta es desviaconto. Otra cosa que hay que tener, flares, clópez, clópez, clópez es, que está cortado aquí, me da igual que sean clópez, que no, los clópez no van a resultar muy cómodos cuando queremos utilizar zapatos planos, porque los otros flares más largos, muchas veces hay que llevar los contacombe. Entonces, para el día a día, para el mañaneo, para el andar, los clópez flares, estos son de mango, después dejo la referencia de mango, ahí hay un montón de colores, son un poco elásticos, quedan bien, cinturita alta, en esa cintura que se nos ve la hucha, es una cosa tremenda, ¿eh? Y queda muy mono. Llevamos un lienzo en blanco para que no parezca que nos acabamos de levantar, tenemos que echarle cositas, ¿no? Bueno, pues en los pies le vamos a poner o bien bailarinas o bien mocasines. Yo he cogido estos que me han gustado mucho esta temporada, azules en jeans de zurbados, ya sabéis que zurbados tiene zapatos súper cómodos, y el color jeans, sé que me va a ir con un montón de cosas, así que para el mario, ¿eh? Para el mario de temporada. Y varía de mocasin normal, tiene la cadena en azul y eso le da un rollo nuevo. Y después otra cosa, cinturones, muy importante, le dan otro aire al vaquero o al pantalón que lleves. Estos finitos que tiene de piel una medida maravillosa, este en concreto lo he cogido en azul, también es de zurbados, ¿vale? zurbados.com. Y ahora que les quiero este conjunto con algo más. Pues bueno, yo le he puesto dos cadenitas, estas son de extradivario o de H&M, yo las tengo también de oro y las llevo mucho, en fin, eso ya es lo que cada uno te da, pero cadenitas estas finitas que te echan a lo mejor un par de ellas y te dan un rollo muy joven y favorecedor. Y sabéis que soy la tonta de los brazaletes, para mí le dan un carácter mucho más vestido a cualquier conjunto de sport y por eso lo llevo mucho. Este es el de elefante y no voy a cojo punto. Bueno, pues ya con esto nos vamos a la calle. Vamos a coger primera idea, primera idea, mi primera forma de salir a la calle, pues con la sahariana esta, creo que se llama tren sahariana, no me acuerdo. Luego lo miro de no voy a cojo punto, ya la conocéis porque la vi también en otro color y ahora la hay en este color y en kaki que después la enseñaré. Bien, esto, tener una sahariana de este tipo es un seguro de vida, es un seguro de vida porque es que te lo echas encima y con estos cuellos así levantados y con este estilazo siempre va bien. Siempre te da un aire sport, pero es un sport arreglado y bueno, fijaros en la espalda como es todo. O sea, las mangas que las puedes remangar con el botón o bien te las sueltas. Yo creo que es un plus de estilo que además, por ejemplo, en este color va absolutamente con todo y que esta es una forma de salir a la calle fácil y que va monísima. Un bolso, en este caso el pocket o un bolso, en fin, que sea muy mañanero. Y ya cogeríamos nuestra gafa, que no nos falte, y lleguemos con nuestro armario básico para salir por la mañana. Llega la noche y tú te coges un conjunto blanco otra vez porque vas a decir que es un básico que no te va a fallar. En este caso el pantalón de esfera que ya os enseñé, no he traído nuevo porque no he encontrado nada que realmente me apeteciera. La camiseta vestida que te sirve de viscosa, lo llevo por la mañana que es la noche. Esa esfera súper ligera, favorecedora, porque es de estas que yo digo que tienen caída y la sola mancha que me encanta. Y ahora también como queda abrochada, tiene esto para ajustarlo, ¿no? Y sobre este lienzo en blanco, venga, vamos a vestirlo. Pendientazos largos, que esto lo saqué el otro día, de mango. Me puedo poner... Ay, me he cargado la gafa. Es que me he sentado antes. Me puedo poner... Bueno, por supuesto, tengo que coger un poquito más de tacón y entonces voy a coger un color que me vaya con todo. Puede ser el nude, puede ser el taupe, el beige, puede ser el oro. Pero ya tengo ahí mi básico para cuando no quiero pensar. Estamos haciendo un vídeo para no pensar mucho, ¿vale? El modelo Adelaida, que os está encantando, sería perfecto, súper cómodo, porque tiene un tacón no excesivamente alto, súper femenino y lo podéis utilizar con mil cosas que nos va a quedar bien con todo, vamos. Aquí sí, podéis utilizar los flares más largos por la noche, porque ya hay más tacón, ¿vale? Y ya, si le quieres dar una pincelada de color, te coges un pañuelo, este es de noreacobo.com, el blazer que llevo también es de noreacobo.com, te lo cruzas, buenísimo. Me gusta a mí más largo, es que tengo el peo allí. Así, eso. Te lo cruzas o bien le das la vuelta, así lo que ya cada uno vea, ¿vale? Y yo, en este caso, como llevo los pelos muy para adelante, pues llevo una lucha de vídeo, llevo una lucha de vídeo con la luz, que no es normal, pues me lo dejo así, que no te me vale. Bueno, chicas, otro básico de armario, el vestido camisero. ¿Sabes que todas las temporadas yo saco varios vestidos camiseros porque para mí es un básico que además es comodísimo, ya que estamos buscando algo que te solucione el día. Y esto es cogerlo y ponértelo, que esto te lo soluciona. Bueno, ahora, detallitos para que nos favorezca y para ponerlo bien. Lo primero, este vestido, por ejemplo, que es larguito, bueno, cada una se lo puede cortar, pero si no te lo cortas, te lo vas a dejar así en un largo, pues, ¡ay, madre! Hoy llevo yo un día, que me entra fresquito. Bueno, los botones llegan hasta abajo, pero os dejáis por lo menos un par de botones desabrochados, porque eso simplemente va a hacer que andéis y al dar el paso se abre un poco el vestido y le dé más gracia al vestido. Segundo, el cinturón podría ponerlo por delante, sí, pero me gusta mucho este rollo, porque te marca la cintura sin agobiarte y hace muy buen cuerpo. Esto es bonito. Y después, el escote, lo suyo de los vestidos camiseros, lo que a mí me gusta es ese escotazo en pico, con los cuellos incluso un poco levantados. Para que esto se mantenga, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos un alfilerín, que yo llevo aquí un alfiler, y aquí otro, ¿vale? O le pegas una puntada, si lo quieres permanente, 20, cualquiera de las dos cosas. Pero abrir el escote, no de una forma ordinaria, pero sí que al llevar un vestido largo, que no está para los brazos, que no está para tal, que se nos vea escote para compensar. Y las mangas, muy importante, que son largas, hay que remangárselas para darse aquí una gracia. Este mismo vestido, lo cogimos por la mañana para ir a comprar el pan, ya sabéis que nosotros somos la pandilla. Ah, bueno, espérate, lo llevo con los zapatos, estos creo que son los que son bonitos, son los que más se contiene, que son divinos. Y las carteras, ¿vale? O sea, yo estoy de comunión. Vale. Y ahora, la pandilla del pan, que somos nosotras, que vamos a comprar el pan siempre, ideales. Se pone, se pone, unas bailarinas ideales de zurubado, de las de, ¿vale? Muy importante ese meneillo de la piel buena y de los zapatos cómodos. Y se coge la cestita, la cestita de natural, o sea, la cestita natural, que esta le había hecho yo un lazo, pero, bueno, esto es que lleva las tiras así, esta es de nuriacomo.com. Pero yo lo que hago, ya estoy yo agobiada con el tiempo en el vídeo, es que le hago unos lacitos, ¿vale? Es que yo tengo una en la playa, una que la he cogido aquí, ¿vale? Y le pongo lacitos en los dos sitios, o como queráis, ¿vale? Y queda muy bueno. Chicas, nosotras estamos listas ya para comprar el pan a un nivel maravilloso. A por la siguiente básico que no puede faltar. Si tenéis, o sea, la camisa blanca, vamos, o sea, el básico que no puede faltar es la camisa blanca, que es fundamental. Esta es monísima, me acerco para que se vea bien, está toda bordada como en cadeneta, ¿vale? Y con el collo mau, que nos lo abrimos además para que nos favorezca un montón, súper ponible. Y es así, planquita, os enseño el largo, que sé que os gusta verlo, ¿vale? Muy bueno. Bueno, que además te la puedes poner por fuera con un cinturoncito, pero... Venga, ahí empezó para que se vea bien. Si estáis en casa, de repente dices, ay, no sé de qué tirar, no sé de qué tirar, pero tenéis una camisa blanca, tenéis un seguro de vida. Y después, si jugáis con el binomio blanco y negro, tenéis otro seguro de vida. Es un binomio que rara vez nos va a fallar. Y de la forma en que además yo me lo he colocado ahora mismo, no nos va a fallar nada. Porque he colocado el negro, que es el que hace más delgada, en la parte que más rebordeta podemos tener, y el blanco arriba, que nos da luz a la cara, y que no importa que se vea más, digamos. Pero hay que meterle sal, hay que meterle pimienta para la cocina. Y esa sal y pimienta que le vamos a meter es el cinturón color cuero, que además le he hecho el nudo que os he enseñado antes y me lo he colocado así, con ideilla. El brazalete también. Las cadenitas que llevo, que se me ven en el escote y me hacen súper joven. Y en este caso, por ejemplo, cogería este pañuelo, me lo anudo así, me lo dejo caer. Siempre un pico más largo que el otro, para que las cosas simétricas son aburridas. Tiene muchísimas más salsas darle meneíto, ¿vale? Y el bolso. Y con esto, vamos como vamos, divinas. Bueno, chicas, un inciso nada más, pero es que digo, ya que he sacado en el vídeo la chaqueta esta, la sahariana, en beige, yo sé que algunas que llevenla en verde, como queda puesta, que también queda preciosa, y era simplemente para enseñarosla. Sería un cierre del conjuntazo que llevo, perfecto. Y ya con esto pasamos al último momento del vídeo, pero no a la última parte, que la semana que viene vamos a seguir con básicos. Pero venga, vamos a ir, seguimos. Con otro básico de los que te solucionan y te dan el subidón a la cara. Que yo tenía unas ganas locas de enseñaros, porque sé que os va a encantar. Es que se lleve cosas. Ese punto de verano maravilloso, que te da súper estilazo, que te cae, porque vaya caída que tiene. Este es en azul tinta y lo hay en otro color, que os lo enseño ahora, así ya sabéis los dos colores que hay. Bueno, esto te soluciona. Te soluciona una mañana, una tarde, si te lo pones por la noche con unos buenos tacones, te soluciona la noche. ¿Y por qué nos gusta? Por su escote en pico, que es fundamental. Os enseño el ancho, porque este no sé yo, que quizás sea talla única, pero no estoy muy segura de si son dos tallas o una, no sé. Vamos, pero tiene un estilazo más bajito, ¿veis? Por aquí, que por aquí. ¿Y qué he vuelto a hacer? Las cadenitas, que quedan súper jóvenes. Si os dais cuenta, me quito los pendientes o me pongo unos pendientes chiquititos. Y un brachalete que además le da mucho contraste. Los mismos flores y unas bailarinas, que son las bailarinas que he sacado antes de furbado. Hay que coger el bolso. Las gafas ya. Esta, por lo menos, la voy a poder coger porque se ha quedado la patilla, se ha quedado la pobreza. Un básico, un bolso shopping. Este es el nuevo shopping que tenemos en uniracodo.com. Con los cueros, que te va con todo, que te queda ideal, con el clase de viscosa, con el flore. Es perfecto, es perfecto. Y sobre esto, bueno, esto me lo voy a poner después porque os lo voy a enseñar. Voy a volver a poner, que creo que le queda ideal, el mismo. O si quiero, se lo ato al bolso, que no hay problema, ¿eh? Que nos vamos a tener nosotras aquí pelea. Por eso, se lo atamos al bolso y punto. Y nos queda precioso. Y nos vamos, ¿a dónde? A las cámaras. Mirad, qué chulo. Este es el otro color, que es el color lila, que ya sabéis que me encanta en esta temporada. Lo que os decía, le podéis poner un cinturón. Este es de Zurbagón. Y ahora un truquillo, ¿vale? Cuando el cinturón, imaginaros, a mí me queda grande este cinturón. Bueno, no tengo aquí el saca boca para hacer el agujero, pero me lo quiero poner porque tengo que salir ya... Que ya está bien de pan, queremos ahora una copita. Bueno, ¿qué hacemos con el cinturón? Pues lo metemos por aquí. ¿Vale? Y lo tenemos por aquí. A ver si me sale, porque lo he hecho antes. Y basta que lo quieras hacer para que no te... Así, sí. No vuelvo a ir para arriba. Vale, lo metemos así. Hacemos así, ¿eh? Le damos la vuelta y este cabo lo metemos por ahí. Ya lo tenemos, ¿vale? Ya solamente hay que ajustarlo un poquito. Yo es que si no tengo un pelo delante, me cuesta más, ¿vale? Lo ajustamos un poco y además queda súper estiloso puesto así. Ya le hemos hecho el nudo y se llevan un montón los cinturones además y quedan súper estilosos. Nos hemos puesto el adenaida morado, que con el que seguía perfecto. Y ahora dos propuestas para que elijáis la que más queráis. Una, cartera de mano y pombilla al cócter. Y otra es shopping, que también me gusta mucho. Llevo un vídeo de caérseme todo. Shopping que también me encanta porque además como llevo... Y le voy a quitar el pañuelo, ¿vale? Esto es bien. ¡Qué lucha! Dios mío, qué lucha llevo. Pero es que quería esta imagen muy depurada. Esta es una imagen muy de tarde de mañana, súper elegante. Súper, súper elegante. Si hay un básico que nos acompaña todas las temporadas y no puede fallarnos porque nos hace jóvenes, porque queda monísimo, porque nos da un estilo muy desenfadado, pero muy favorecedor, son los perfectos. O sea, los perfectos es como una cosa que no nos falle los perfectos que nos quitan a ellos, ¿no? Bueno, en este caso este es nuevo, en rosita, con lo cual nos va a ir con muchos colores. Y aprovechando, le pongo el perfecto rosa para meter el pañuelo que os he enseñado antes a modo de cinturón, que también es un detalle que queda monísimo. Y la camiseta blanca que os he enseñado antes, también hay en Bugambilla, ¿eh? Y que digo, ya que la saco en el vídeo en blanco, que la vean también en Bugambilla y así pueden elegir o, bueno, o quedarse las dos o hacer lo que quieran. Porque es que si la otra es mona, la camiseta de Biscosa, esta no vea cómo es también. Yo he dado la opción del perfecto, porque sabéis que soy muy de los perfectos y porque me parece un básico que deberíamos de tener en ese armario que estamos inventando. Pero otro básico, que yo no tengo para adaptar otra, pues procuro buscar porque me encanta, es las chaquetas sin cuello, con botones. Un poco tiempo en Chanel, ¿vale? Esto no se te pasa. Esto lo tienes en el armario y lo sacas en mi locación. Para ir más arreglada, porque con un vestido te cae ideal, o para ir como voy yo, que estoy una mezcla de arreglado pero en forma, con los taconcitos, ¿vale? Con el Adelaida Nude, que me puedes usar. Bueno, pues nada, con esto y con una buenísima cara, vámonos otra vez a alegrar las calles. O sea, o sea, sí, es que esto es mucho, es que esto es mucho. Primero porque la tela es maravillosamente fluida, es preciosa, es súper favorecedora. Y después, ¿por qué? Estamos haciendo un armario de primavera con básicos muy cómodos. Tú te tienes que hacer una maletita para pasar fin de semana, tú te echas un vestidito de esto y tú tienes un seguro de vida. Porque es que esto, lo mismo te lo pones con unas sandalias planas por la mañana y un bolso grande, informal, que le metes el tacón por la noche, yo le he metido el lindísima o unas sandalias, ¿no? También le iría genial. Y una cartera de mano y es fabuloso, ¿no? Es divino. Un color que favorece muchísimo y, bueno, aquí realmente es que el vestido tiene un mensaje súper potente, ¿no? Lo dice todo. Entonces, yo soy muy de los vestidos largos, no aprietan por ningún lado, no molestan, hacen buen cuerpo y favorece muchísimo. Hay otro color y no quiero que acabe el vídeo, ya os doy la elección de los dos colores. La última parte del vídeo esta semana donde os mostraba el vestido Santorini, la he perdido, no sé cómo. Y os lo he dejado de todas formas en el carrusel de fotos finales. Bueno, esta sería la primera parte de un vídeo de armario básico muy fácil y con complementos que son los que le dan el carácter para salir a la calle todos los días sin pensar demasiado, que es lo que queremos nosotras. No me puedo despedir, ya que no he podido hacerlo por vídeo, sin deciros a todas un vamos, vamos, vamos. Bueno, muchísimos besos, que tengáis una feliz semana y, por supuesto, nos vemos la semana que viene con más moda. Besos.